buen día a todas y todos en este vídeo vamos a explorar el cómo dibujar vegetación dentro de esta versión de autocad hay que recordar que es muy diferente a la que tenemos instalada en escritorio por lo tanto las herramientas van a estar un poco más limitadas y misma historia al tratarse de que se ejecute en un navegador web puede que su velocidad disminuya o aumente de acuerdo a las tareas o actividades que esté ejecutando tu computadora en este caso como aquí tenemos el capturador de pantalla corriendo se tarda un poquito más como se tarda un poco más de lo convencional si te diría que aumentas la velocidad la disminuyas o adelantes o retrocedas los pasos en este vídeo las veces que sea necesario para hacer este ejercicio lo que vamos a realizar es tomar líneas de líneas estaríamos tomando también las spin lines o las polilíneas como otra opción haríamos espejos con mirror y también recortaríamos perfiles y ya una vez teniendo eso utilizaríamos por último el comando array para generar una repetición sobre un objeto ya sea en una línea o de forma circular es un dibujo sencillo la verdad es su carácter es bastante geométrico pero te va a ayudar a representar vegetación en tus dibujos entonces ya teniendo eso en cuenta vámonos de una vez lo vamos a dirigir al apartado de dibujo donde está lo que vendría siendo el draw teniéndolo aquí lo primero que seleccionaremos sería una línea al momento de seleccionar la línea la podemos colocar de cualquier tamaño y en cualquier área en este caso es lo más cercano al centro de la pantalla para que lo puedas ver en este vídeo teniendo esto le damos enter para que termine la línea y luego presionamos skate o es escapar en el teclado para poder salir ahí ya tenemos la línea base lo segundo que haríamos sería una spin line la spin line básicamente donde marque los puntos es donde estarías deformando la curva esto nos ayudaría a generar un astrato de hoja lo estamos haciendo muy sencillo para no tomar tanto tiempo en este vídeo entonces tomamos una de las puntas de nuestra línea extendemos hacia donde queremos que vaya la hoja más o menos aquí es mi altura deseada jugamos un poco con la curva damos otro clic para continuar y te recomendaría que al menos en dos pasos termines la silueta o la mitad de la silueta y le des clic una vez que le das clic dale enter también para que cierres el comando y ya una vez que lo cierres también dale skate para que puedas continuar ya lo tenemos lo que vamos a generar ahora es un espejo el espejo sería de esta línea para ello antes de generarlo la seleccionamos y ahora escribimos en nuestro teclado mirror el autocompletado te va a ayudar a completar aunque suene redundante este comando le das clic y una vez que le das clic vamos a tomar lo que vendría siendo una parte de la línea para decirle que ese va a ser el centro o la parte base donde queremos que se haga el espejo y cuando le demos un clic vamos a ver que sale el resto del perfil te fijas ahí está bastante perfecto entonces basta con que toques el final de la línea y una vez que lo hagas también desenter para que se conserve este cambio y luego das la tecla escape o presionar la tecla escape para que podamos continuar ahí tenemos un perfil es bastante sencillo podría haber detalles aquí en medio de algunas de las hojas o lo que vendrían siendo parte de la hoja igual lo vamos a ver ahorita adelante pero lo que más me interesa aquí en este punto es que generemos un array el array sería de forma polar para hacer una repetición de este objeto desde su centro o desde su base para ello primero seleccionamos el conjunto en este caso son dos spin lines y una línea común una vez que estén seleccionados todos escribimos array mi historia el autocompletado te va a ayudar terminar el comando le damos clic y ahora sí que ya lo tenemos va a detectar que son tres en la parte baja a diferencia de la versión de escritorio acá te van a salir las opciones del comando seleccionas el polar la vez que selecciones polar le vamos a dar clic a la base de nuestra hoja y aquí ya podrás ver que se empieza a repetir por ejemplo eso ayudaría a representar una flor y si tomas lo que vendría siendo la flechita que está aquí y empiezas a arrastrarla puedes jugar con lo que vendría siendo la distancia de estos objetos aquí igual por la capacidad de la computadora se está tardando un poco pero si eso no es suficiente aquí también en el apartado que se llama items ahí puedes darle clic y determinar cuántas veces quieres que esto se repita por ahora está por default 6 vamos a escribir 8 le damos aquí mismo enter vamos a ver el resultado y aquí mismo le puedes dar exit o salir damos obviamente también como siempre lo hacemos escape allá tendrías una parte si te fijas se ve bastante bien es un buen resultado y ya nada más para concluir este pequeño vídeo estaríamos haciendo un abstracto similar a lo que vendría siendo una palma al menos con líneas sencillas misma historia ahora lo vamos a hacer en otra posición pero lo mismo sin importar cómo lo dibujes primero hacemos una línea en este caso lo importante es que sea recta y la vamos a dejar le damos un clic presionas enter para salirte y presionas skate para regresar a la herramienta de selección una vez que ya lo tengamos vamos a generar aquí ahora una polilínea porque la polilínea básicamente sin importar el ángulo como lo estés dibujando lo que hagas aquí tendría que repetirse hacia acá para que sea un patrón y se extienda sobre esta línea igual es un poco complejo explicar pero es más fácil si lo ves trabajando entonces nos vamos primero a la polilínea aquí la vas a tener por ahora no te preocupes en el tema de lo que vendría siendo el ángulo o las medidas simplemente más o menos hacemos esto damos un clic aquí le vamos a pedir que toque la base punta y vamos a extender esto no importa si esto es geométrico o no al fin y al cabo se trata de una palma y no son figuras que sean tan geométricas al contrario son muy orgánicas le vamos a dar un clic y teniendo esto damos enter confirmamos tenemos también escape para salirnos aquí ya lo tenemos esta polilínea básicamente es la misma línea autocad lo interpreta como un objeto entonces al interpretarte como un objeto se puede repetir sobre este patrón para eso primero vamos a seleccionarlo dándole un clic cuando le haces clic te vas a dar cuenta que es el mismo elemento ahora escribimos array si no lo quieres escribir todo te diriges con clic con la herramienta autocompletado y te va a preguntar que quieres que haga porque el que hiciste anteriormente es el polar entonces ahora queremos el de línea o el pat le vamos a dar clic una vez que termine de procesarlo nos va a preguntar ahora cual es la curva o cual es la línea curva donde queremos que se repita esto vamos a seleccionar la línea del centro y si te fijas aquí ya comenzó la repetición pero misma historia como habíamos comentado anteriormente puedes tomar la flecha vamos a empezarla a bajar y va a aumentar el número de repeticiones tratarse de un objeto orgánico no te preocupes mucho por esto y si eres más quisquilloso especifica el número de elementos en items o items ahí más o menos vamos a tantearlo como para que termine la línea quizás ahí ya se ve un poquito más estético le damos un clic damos enter para que confirme el cambio en mi historia skate para salirnos ahí ya lo vas a tener este mismo principio se repite en líneas curvas por ejemplo si dibujas también una spin line vamos a hacer más o menos como por aquí más o menos como por esto ahí está y con esta pequeña curvita le damos enter le damos skate y ya tenemos nuestra línea curva la vez que tengamos eso misma historia yo te recomendaría ampliamente que utilices una polilínea recuerda que las plantas son objetos orgánicos entonces no tienen que ser tan geométricos utilizamos la polilínea una línea sencilla puedes darle más detalles pero insisto estoy haciendo el video lo más rápido posible le vamos a dar un clic secciono el final de la línea y voy a generar otra extensión hacia el lado derecho le vamos a dar enter damos skate nuevamente es muy importante para que puedas seleccionar elementos y ahora sí que ya lo tienes ahí repetiríamos el mismo principio que hicimos con esta línea recta se mueve bien un poco la cámara para que se alcance a notar en pantalla lo vamos de nuevo hacia el objeto ahí está en pantalla ya se ve un poco mejor voy a seleccionarlo una vez que lo selecciono escribo array dirijo mi mouse para que complete el comando ya lo detectó entonces vamos a decirle nuevamente que sea por pad ahora me va a preguntar cuál es la línea donde quieres repetir esto vamos a seleccionar esa línea curva y misma historia aquí con la flechita comienzas a arrastrarlo para que te genere más elementos te fijas todo sigue en lo que vendría siendo el patrón los objetos ya son un poco más complejos por ejemplo aquí lo puedes dejar damos enter y da la casualidad que todo esto va a estar siempre ligado al array a qué me refiero con esto que si le haces click al primer objeto con el que partiste siempre vas a poder modificar con las flechas si en dado caso quieres que se hagan objetos independientes lo que tendrías que hacer es seleccionar todo ese conjunto vamos a seleccionarlo y una vez que está seleccionado vas a escribir el comando explotar o explode es ex p de papá l o de aquí lo vas a ver lo seleccionamos le das tiempo te va a dar algunas indicaciones tú déjalo ya corrió y qué va a pasar pues resulta que ahora todos los elementos que ves aquí ya se pueden seleccionar de forma independiente y qué harías con eso porque te recomiendo eso porque resulta que podrías empezar a modificarlos de forma aleatoria recordando que a menos estos patrones en la naturaleza algunos son completamente geométricos y otros son más orgánicos pero por ejemplo quizás el de aquí arriba yo quiero que sea más chico al tamaño que veo ahí entonces lo selecciono ahora escribo scale para reducir su escala me va a pedir un punto de referencia para comenzar a escalar espero a que se procese y le voy a elegir lo que es su base entonces una vez que ya lo tenga ahí le de clic voy a poder jugar con el tamaño que obviamente como te había comentado por mi computadora puede que tarda un poco más pero a lo mejor en la tuya lo hace más rápido te fijas aquí ya lo hice más pequeño incluso se vio un poco más el contorno y podrías hacer esto para cada uno de los elementos misma historia esto que ves aquí tú lo puedes seleccionar y hacer un array para que genere por lo menos la parte superior acá me refiero con esto nada más para concluir voy a seleccionar todo y estos elementos aplicar un array para que se haga un efecto como el que ves aquí pero ahora simularías la parte superior de una palma con esto sería todo como te comenté el vídeo dependió mucho de la velocidad del equipo entonces recuerda cuando utilices esta versión de autocad no tengas muchas ventanas abiertas para que trabajes un poco más rápido y de esta forma creeme vas a conseguir los objetivos eso ya después lo convertirías a bloques hay un vídeo aquí en la serie de autocad web que hablamos sobre eso estás invitado a verlo o a participar con él y pues voy a estar aquí por cualquier otra cosa si surgen más dudas adelante escribe y si no nos estaríamos viendo hasta el siguiente vídeo chau